Ayer es siendo las 12 de la noche, él se vino acá, primeramente al Carlos Olivares a ver la verbena y luego regresa a Bolívar, a Giron Bolívar, se encuentra con sus amigos a conversar un momento, pero en ese momento se produce la moto que pasaba, comienza a meter balazos. ¿Directamente la maleaba a tu atifo? No, directamente no. Pasa primero a meter bala a todo el grupito que estaba ahí. Ellos se han tirado al suelo a todos. Entonces se han parado nuevamente, entonces vuelta regresado. Y al rezo meten otro, entonces ahí donde le cae a mi hijo el impacto de bala le cae en todo el cerebro. ¿En todo el cerebro? Sí. ¿Tu hijo tenía problemas? No, en ningún momento problemas no tenía con nadie, mi hijo. Es una verdad, tiene 19 años, un chico muy educado que todos los motoxistas lo conocen. ¿A qué se dedica su hijo? A motoxistas. ¿Cuántos años tiene? 19 años tiene. ¿Es solo? Es soltero, sí. ¿A qué hora ha sido este latino? ¿A qué hora ha sido? A las 12 de la noche. ¿A las 12 de la noche? ¿A qué ha sido ese hijo vosotros? Es ahora que subían a Descansaria, de Olivares, viendo la verbena. Y entre amigos se han agarrado a conversar ahí un tiempito y justo se viene lo que tenía que suder. ¿Cuántos balazos subió? Uno. ¿Uno? Uno. ¿Fue auxiliar en algún momento? Bueno, sus amigos dicen que ellos corrieron todos porque se tiraron al suelo y vuelto a parar a correr. Entonces cuando lo vieron a mi hijo que estaba tirando al suelo pensaban que él se había echado al suelo para que no lo caigan los balazos. Y uno de ellos, el que sale a verlo, le encontraba que sangraba de acá. Ya estaba ahí. ¿O sea, no han bajado de frente a darle, sino de lejos le han disparado? Sí, de ahí le han llevado al hospital. Ya le han llevado al hospital y así derivado a Chiclayo, en Chiclayo muerto. ¿Con Chiclayo muerto? Hoy día, sí, hoy día. ¿Hoy día a qué hora se ha pasado? Eso de las 8 de la mañana. ¿Usted como padre está pidiendo que sea la justicia? Que sea la justicia de la policía, de verdad, porque lo que está pasando es mucho ya. Yo quisiera que ponga manos fuertes ya. ¿Tiene conocimiento de algo? ¿Tiene conocimiento de algo? Sí. Bueno, yo estuve en la mañana en la comisaría haciendo todos los trámites de la denuncia y me pedían un testigo. Y gracias a Dios, como tiene muchos amigos él, se han presentado un testigo declarando. Y ya sabemos quién es la persona. ¿Lo han reconocido a estos sujetos? Sí, lo han reconocido. Especialmente al chofer de la moto. ¿Y quiénes serían? El chofer de la moto es un tal gusano que viene girando desde mayo. ¿Una moto vallatra? Una vallatra que ha sido anoche recuperada, porque dicen que en esa moto había salido ellos. Y cuando han visto al cenario que ha salido atrás, se ha bajado la moto y la moto se ha volteado. ¿Se dieron cuenta cuántas personas iban en la moto? Eran tres personas. ¿Incluyendo, o sea, el chofer? El chofer y dos más. ¿Por qué es fijo? No entiendo, en verdad, pero... La novedad es, dice que es por equivocación, porque le iban a matar a otro. ¿Cómo hace más? Marco Antonio Saavedra Benavides. ¿Señor de Añez, no? Señor de Añez. Ya, pido las autoridades.